¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Un chilo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Miraios de walteras! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Deixa yo! El mismo es el Chico de los que le dicen ahúzs. ¿Cómo se puede? Osaki! ¿Pues bien? ¡No se puede ver! ¡¡Apapto! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!